Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Crónicas Subterráneas. Son las 10 y 5 de la mañana, hora central europea. Y este es el podcast de Crónicas Subterráneas. Soy José Manuel Goch. Y mis disculpas, este es el segundo intento en directo porque el anterior no me había dado cuenta de que el micrófono estaba off, estaba apagado y estaba hablando para nada. Así que he estado dos minutos perdiendo el podcast. Así que esta es ya la versión buena de este podcast de hoy, día 14 de enero del 2015, según el calendario oficial. Y en este podcast vamos a tratar del tema de los teódicos de la versión oficial. Aquellas personas que no importe lo que ocurra, siempre van a respaldar, siempre van a obedecer, siempre van a defender la versión oficial sin que importe si hay hechos que la contradigan. Así que lo he llamado los teódicos de la versión oficial. Además, vamos a tratar más actualidad sobre los últimos acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo y especialmente en Europa, tras este ataque de, ya podremos decir prácticamente, bandera falsa contra el semanario satírico de mal gusto, según algunos, Charlie Hebdo en Padís. Pero antes, como no, tenemos que dar entrada al mensaje de nuestro patrocinador para que podamos continuar siendo independientes y para que podamos continuar dando este tipo de información que en otras partes censuran, cortan o ni siquiera se atreven a dar. Venga, vamos allá. Las previsiones para este año indican que los ricos seguirán haciéndose más ricos y los pobres más pobres. Sobre todo, los que más sufrirán son los trabajadores con nómina. El concepto de un trabajo seguro quedó ya en el pasado. Pero todavía nos queda una puerta trasera, y es el oro. Por eso recomiendo los pequeños lingotes de uno. 2.55 gramos de 24 kilates y un 999% de pureza de caratbars. Porque nos permite a los que no somos ricos también protegernos a nosotros y nuestras familias de este colapso económico. Entra en www.oroparatodos.org. Repito, www.oroparatodos.org. Y mira por ti mismo lo que te estoy diciendo. Ahora tienes ya la posibilidad de protegerte con oro. Y además, si lo deseas, puedes ser afiliado y aprovecharte de las comisiones que da Caratbars por recomendarlo. Comisiones que pueden ser importantes y llevarte a conseguir tu libertad financiera. No lo dudes un instante. Entra ahora mismo en www.oroparatodos.org. Repito, www.oroparatodos.org. Y descubre cómo protegerte del colapso económico que tenemos encima. www.oroparatodos.org. El oro por fin al alcance de todos los bolsillos. Muchas gracias a nuestro patrocinador y espero que lo tomes en cuenta. ¿Por qué he titulado Teódicos de la versión oficial? Pues para contraponer un poco esta frase que llamamos de Teódicos de la conspiración. Y se puede pensar, ¿de dónde viene esta frase de Teódicos de la conspiración? Pues viene de 1967, cuando la CIA, un momentito que lo estoy buscando aquí, cuando la CIA lanzó en un informe un, lo tenía aquí puesto, pero se me ha ido. Así que estoy buscándolo. Es porque quiero leerlo exactamente tal como lo he encontrado. Aquí está. Lo estoy ahora, el que estaba. Bueno, puede ser, ah, vale, un momentito. Es que quiero decirlo exactamente a cómo lo acabo de leer en un momento y por algún motivo se me había ido la página que tenía yo, tenía puesta y parece ser que ahora no la encuentro. Pero bueno, el caso es que en 1967 la CIA sacó un informe para criticar a un investigador que pretendía, pues, que precisamente se juzgara la CIA por su implicación en el asesinato de Kennedy, ¿no? De JFK, JFK. Y ahí, en ese informe, la propia CIA llamó a esta persona, creo que se llamaba Jim Garrison, lo llamó Teódico de la conspiración. ¿A qué viene todo esto? Pues porque esto de llamar Teódico de la conspiración es el recurso más fácil y sencillo que tiene la oficialidad para desacreditar a todas las personas que investigan más allá de esta versión oficial. Por ejemplo, tenemos que ayer apareció, ayer por la noche, apareció la noticia de que el presidente de Turquía, Erdogan, había criticado y había acusado a los franceses, los había acusado de ser los causantes del propio atentado. Una nota que, por ejemplo, podríamos encontrar en la web Silo Hedge, decía Hace menos de 48 horas en que el primer ministro de Turquía, Azmet Davutoglu, recordamos que en el anterior podcast, pues, lo mencionamos, ¿no?, como uno de los que habían acudido a la manifestación, se unió a millones marchando en París para rendir homenaje a las 17 personas asesinadas por extremistas de ISIS. Entonces, casi al momento en que regresó, las cosas cambiaron y como padafrasea, padafrasea, sí, Financial Times, educadamente, lo que ocurrió fue que el presidente del país adoptó un tono de mucha más confrontación. Esa es una manera de decirlo. Otra es que el ex primer ministro y actual presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, miembro de la OTAN, hizo lo impensable. Acusó a Occidente y a los ciudadanos franceses en particular de la puesta en escena del asesinato de Charlie Hebdo con el fin de culpar a los musulmanes. Así también, el alcalde de Ankada afirmó que el Mossad está definitivamente detrás de este tipo de incidentes, que está impulsando la enemistad hacia el Islam. Y el presidente turco dijo, El doble juego de Occidente es obvio. Como musulmanes, nunca nos hemos puesto del lado del terror de las masacres. El racismo, la incitación al odio, la islamofobia están detrás de estas masacres. Y su frase de remate es, Los culpables están clados. Los ciudadanos franceses realizaron esta masacre y culparon a los musulmanes por ello. Por otra parte, en Rusia, en una entrevista, Alexander Zilin, jefe del Centro para el Estudio de Problemas Aplicados Pro-Kremlin de Moscú, o una cosa así es la traducción de cómo se llama su think tank, afirmó que el ataque terrorista fue parte de una represalia de Estados Unidos contra el presidente François Hollande por una entrevista en la radio del 6 de Nedo, en la que el señor Hollande instó a la Unión Europea a levantar las sanciones contra Rusia. Washington utilizó los ataques como una solución rápida para la consolidación de Estados Unidos y los intereses geopolíticos de la Unión Europea en Ucrania, afirmó el señor Zilin. Bueno, y si seguimos creyendo a las versiones oficiales, hablando de Ucrania, el primer ministro Yatsenyo, que estuvo, bueno, el primer ministro del régimen de Kiev, tendríamos que decir, ¿no?, porque es el régimen títede colocado por Occidente en lo que antes se podía llamar Ucrania, ahora es un conjunto de taifas, una cosa así. Bueno, pues este señor, el señor Yatsenyo, se fue a Alemania delante de la Merkel y explicó a los alemanes que se quedaron boca abiertos de que la Unión Soviética había invadido Ucrania y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que parece ser que durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania había sido un país independiente que había sido invadido por la Unión Soviética y Alemania había tenido la mala suerte también de ser invadido por la Unión Soviética. No tiene nada que ver que en aquella época realmente Ucrania no era un país independiente, sino formaba parte de uno de los estados de la propia Unión Soviética, por lo tanto la Unión Soviética no podía invadir su propio territorio. Y Alemania, entre comillas, estaba siendo liberada por los soviéticos. Pero las versiones oficiales cambian la historia según lo que interesa. Y en Ucrania ahora mismo, esta versión del señor Yatsenyo es lo que se está explicando a los niños en las zonas que ellos controlan. Así que ese es el problema. Quiero decir, estamos un poco entre extremismos. ¿Cómo puede ser que la mentalidad de tantas personas obedezcan tan fácilmente a las versiones oficiales? Quizás un síntoma podría ser, recuerdo este pasado verano, aquí cerca de donde vivo, que vi adolescentes que llevaban camisetas y gorras que ponían Obey. Obey. Obey significa obedecer. Obedece, obedecer, en inglés. Y entonces, es todo, todo un entramado que hay para que no exista el pensamiento crítico, no exista otra forma de ver las cosas y, sencillamente, la idea es obedecer a la versión oficial. Por otra parte, también están las personas que están sobreviviendo, solo se preocupan por sobrevivir y les importa todo en absoluto. No es importante para sus propias vidas, para su supervivencia. Y dicen, esto que se encargue el gobierno, todo lo que diga el gobierno es bueno. A mí lo único que me interesa es sobrevivir. También están los que son parte del propio gobierno, que quiere decir que se aprovechan, que viven bien, están más o menos en una parte bien posicionada económicamente y ya les va bien, no les importa tampoco lo que deje o diga de decir. Y además defenderán todo lo que diga el gobierno porque a ellos ya les va bien ahora mismo. Pero no es cuestión de ir bien o no es cuestión de ir mal, es cuestión de saber realmente lo que está ocurriendo. Entonces, ayer, por ejemplo, en Ucrania hubieron 11 muertos, personas que iban en un autobús. Tú imagínate, vas en un autobús y te lanzan un proyectil, te lanzan un obús y mueres ahí. Vas al trabajo, vas a donde sea y te atacan el autobús. Bueno, pues eso ocurrió ayer en Eudopa. Hay un vídeo que he publicado en Crónicas Subterráneas, en crosssubworldpress.com, con unas imágenes extraídas de ese vídeo donde se ven los cadáveres directamente de la muerte. Pero no es cuestión, no es el problema de que se haya grabado ese vídeo, no es el problema de mostrar las imágenes, el problema es que eso haya sucedido. Y la verdad, me importa bien poco quién haya sido. El caso es que esto es algo que no tiene que ocurrir, y menos todavía aquí en Europa. Pero está ocurriendo. Actualmente, ahora en este momento, todos los días, la ciudad de Donetsk, Nueva Rusia, que es un nuevo país, que antes pertenecía a este territorio de Ucrania, ahora dicen que se han independizado ellos. Por lo tanto, si ellos se quieren independizar, no tengo ningún problema. Ya sabéis que no tengo ningún problema que quien quiera independizarse, que se independice. Pero el caso es que esa ciudad de un millón de habitantes, ahora ya tiene menos de un millón de habitantes, está siendo atacada todos los días, y todos los días mueren civiles. Y eso es lo que podríamos denominar el centro de Eudopa. Y eso está ocurriendo ahora, mientras tú me estás escuchando y yo estoy hablando. Entonces, según los teóricos de la obediencia a la versión oficial, estos son unos separatistas, terroristas, los de la ciudad de Donetsk, y lo único que hace el gobierno de Kif es recuperar su territorio. Porque esta es la propaganda que se está difundiendo en Occidente. Es la propaganda de los que hicieron el golpe de Estado, de los que derrocaron al anterior presidente de Ucrania. Y la verdad, sí, era un oligarca, el anterior presidente, había corrupción por todas partes. Bueno, cambias un oligarca por otro, creas la misma corrupción, y el dinero va de unas manos a otras. O sea, realmente, lo único que han conseguido es crear caos y asesinar ya a miles de personas por culpa de este golpe de Estado apoyado por Occidente. Entonces, aquí, claro, si nos vamos a Sharni y Hebdo, al asunto este, en el cual parece ser la versión oficial está imponiéndose a base de censura y troleos a todos aquellos que no siguen esta versión, pues, claro, la defensa de esta gente es llamar teódicos de la conspiración al resto. Es algo, ya digo, creado esta frasecita creada por la propia CIA. Así que ya sabemos el nivel intelectual de la gente que la utiliza. Lo importante es que no preguntes nada y que obedezcas y que te creas que esto es contra la... este ataque ha sido contra la libertad de expresión y que el islamismo, o el... que es una forma de llamar al islam, ¿no? a los musulmanes, en vez de musulmanes, los llamar al islamistas, meter en todo, en el mismo saco a todo el mundo. Está claro, a ver, está claro que es lo que se llama un ataque de... ha sido un ataque de falsa bandera. Y para quien no sepa lo que es una falsa bandera, te explicaré, si sabes un poco de historia. Recuerda, la explosión del acorazado Maine. Esto es un dato histórico, ¿no? Los Estados Unidos utilizaron como excusa la explosión del acorazado Maine en Cuba para iniciar la guerra con la cual obtuvieron Guam, Filipinas, Cuba y algunos territorios más de ultramar de lo que en aquella época era el impedio, lo que quedaba del impedio español. Esta guerra fue provocada básicamente y apoyada por los periódicos amarillistas del magnate de periódicos Hertz. Este señor que apareció en la película, bueno, la película esta de Orson Welles, ¿no? Ciudadano Kane estaba basada precisamente en la vida de este señor que provocó esta guerra para quedarse con los territorios de Cuba, Filipinas y Guam. Bueno, pues históricamente está probado que esta bomba, esta explosión, fue creada por los mismos soldados estadounidenses, una operación especial para acusar a España y utilizarla como excusa. Seguimos más adelante, el hundimiento de Lusitania, que fue lo que llevó, la excusa que llevó a Estados Unidos para entrar en lo que se llamó Primera Guerra Mundial, también fue una falsa bandera. Continuamos, Pearl Harbor, por ejemplo, el plan de ataque de los japoneses contra Pearl Harbor fue copiado milimétricamente de un plan de unas maniobras que habían hecho los propios Estados Unidos unos años antes. Seguimos el incidente de la bahía de Tonkin, que fue la excusa de Estados Unidos para atacar Vietnam. También se ha demostrado que fue una falsa bandera. Tenemos el 9-11, que ya está comprobado por científicos, por técnicos, por arquitectos, por ingenieros, que los edificios fueron derribados. Quiero decir, no derribados, sino fue un derribo controlado. Ya sabemos que fue derribado, no, que fue un derribo controlado con cargas explosivas en el subsuero y luego a ver quién se traga el derribo del edificio número 7, el tercer edificio. Y justo un año antes, del 11 de septiembre, hay un documento que se puede encontrar, está publicado por ellos mismos en Internet, en los que decían que se necesitaba un nuevo Pearl Harbor, o sea, los Neocon, publicado en un documento un año antes, justo del 11 de septiembre del 2001, es decir, el 11 de septiembre del 2000, diciendo que se necesitaba un nuevo Pearl Harbor en Estados Unidos para provocar guerras de conquista y afianzar el poder militar de Estados Unidos. Así que yo lo siento mucho. No es cuestión tampoco de pensar que todo lo que ocurre es una conspiración, aunque, puesto que las conspiraciones están al nivel más alto de la pirámide social, prácticamente todo se basa, son piezas de la misma, ¿no? Y quien no crean conspiraciones, que le pregunté a Julio César, ¿no? ¿No fue una conspiración quien lo asesinó? Bueno, pues esto. Así que no es cuestión de inventarse historias, pero tampoco es cuestión de obedecer directamente lo que dice la versión oficial. Porque, como digo yo a veces, muchas veces, lo que tenemos entre los hombros tiene más utilidad que llevar un bonito peinado. Y bueno, como me he esplayado y ya he llegado a los 20 minutos, básicamente, puesto que toda la actualidad está rodeada, está alrededor de lo que nos están quitando las libertades, pues puedes seguir en Twitter, arroba cronsub, C-R-O-N-S-U-B, que es el Twitter de Crónicas Subterráneas. Sigue a Crónicas Subterráneas por correo electrónico o por RSS, cronsubworldpress.com. Y ya no quiero hacerlo demasiado más largo, nos encontramos en el próximo podcast de Crónicas Subterráneas. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!